Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal acordó solicitarle al alcalde Jeffrey Montoya acatar de manera inmediata lo ordenado por la Sala Constitucional sobre el Puente en la Comunidad de Arenilla de San Pedro. La Sala declaró colugar el recurso contra la Municipalidad y ordenó a Jeffrey Montoya, Emanuel Siciliano y Hams Cruz, en sus calidades respectivas de alcalde, coordinador del proceso de gestión vial y presidente del Consejo, a girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias. Según la resolución, se pide que se ejecute en el año 2023, según se informó bajo juramento del proyecto de reparación de la estructura dañada, es decir, la primera etapa de mejoras de la hamaca peatonal Paso Arenilla-San Pedro, aprobado por el Consejo Distrito de San Pedro e incorporado con su perfil en la Oficina de Proyectos Municipales. Además, se condenó a la Municipalidad al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia. Un fallo de la Sala Cuarta, y este Consejo tiene que ser garante de que se cumpla el mandato constitucional. Y en tercer lugar, me preocupa el tema de las costas, porque constantemente aquí se están ganando recursos de amparo por cosas que son de lógica, cosas que no deberían ser motivo de polémica ni de discrepancia, y termina pagando todas esas costas por la Hacienda Municipal, ni siquiera el señor Alcalde. Entonces, yo creo que sí es muy importante, compañeros de la fracción del PUSC, que analicemos bien el fallo, porque el fallo, la Sala Cuarta en el fallo, está metiendo el Consejo Municipal dentro de esa responsabilidad al meter a la persona del señor Presidente Municipal. Entonces, yo sí les quisiera pedir que apoyemos esta moción, porque hay que ser aquí claros en que hay que ser garantes de que se cumplan los mandatos de la Sala, y de que sepamos que ese puente es de gran importancia para una comunidad, porque representa no tener que caminar más o menos tres kilómetros por una carretera que es sumamente angosta, que carece de aceras. Aquí hemos venido con el estribillo de que a nosotros no nos toca y nos quitamos el tiro, y eso no es así. Tenemos la obligación y la potestad de indicar qué cosas debe hacer el alcalde, y él tiene la posibilidad del veto. Pero si hay un acuerdo, tiene la obligación de ejecutarlo. Al presidente le dicen el ámbito de sus capacitaciones, o sea, yo no manejo maquinaria, yo no soy administrativo en el ámbito de mi labor, y el cual simplemente yo soy el presidente y aquí lo más que puedo hacer es charlar documentos para acá y para allá. No manejo maquinaria, no nada, entonces prácticamente el Consejo no se ve involucrado tal y cual usted lo quiere así decir. Consideran necesaria la habilitación pronta del puente a invención debido a la facilidad que esto representa para quienes no tienen transporte propio de movilizarse hasta el centro de San Pedro.